un nuevo vídeo con la diana diana xd herrera y aquí vamos a jugar a un obviamente vayan a seguirme porfaz, si quieren buscar mi canal se llama diana xd si, pero luego me lo cambia, si quieren también me puedo cambiar el perfil de imagen, espera bueno aquí todas las, mira y aquí están mascotas, aquí una mascota, aquí no, todavía no entro no, no pude entrar, quería ver si ese era, a ver, bueno, vas a cortar el vídeo, eh, bueno, bueno gente de youtube, ya comenzamos aquí, aquí, estamos comenzando con este vídeo, aquí, esperame, aquí, eh, voy a, voy a ver si, crees que voy a hacer algo, mira, yo voy a ser, si quieres voy a ser impostor, tú, o sea, impostor, yo, yo soy también impostor, vas a cortar, bueno, aquí ya estamos siendo impostor, Diana, 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 tú también eres el impostor, también voy a entrar aquí, somos impostores, ahí también sí, como para mí, ah, me vas a descubrir, toma, aunque esto no es, un mundo de verdad es para practicar y esas cosas, si, son para practicar nomás, porque, como tus estrategias, como esto, mira, a ver, como algo, algo que sí descubrí para saber, para saber, para saber, para que no te maten, digo, para que no descubra que es el impostor, ¿les digo? ¿si o no? Sí. Bueno, bueno, pero aquí, acá, mira, eh, nos está viendo, nos está viendo, nos está viendo, aquí, en este mundo, aquí, 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 si ves acá, viste que en estas cámaras, tú, tú siempre cuando vas ahí, viste que están apagadas, bueno, si están rojas, quiere decir que alguien está mirando, y si ves eso que está en rojo, puedes evitar que te descubran, bueno, es algo bueno, puede ser que tal vez te descubran de la nada, tal vez, aquí, vamos a ver aquí, aquí, este de aquí, es la parte cuando, cuando esto, voy a botar por el rojo, me botaron todos a mí, me descubrieron, pensé que, pensé que era eso, bueno, no hagan esto, chicos, porque creo que esto pasa luego, bueno, bueno, y no era lo que dijo, bueno, continuamos con esto, coso, bolsito, bolsito, bolsito aquí, que el impostor no pierde en este mundo, viste, bueno, fíjate tú también, al, 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 si quieres, tú, ok, era broma esto, esto, ok, mira, me trata a ti, vamos, ya perdió, vamo, aunque yo descubrí cómo se hacen estas ruedas, mirando en YouTube, como este mundo, vayamos al siguiente, primero usamos, coso, coso, los, coso, los, coso, los personas, empezar, bueno, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces no saben que tú eres el impostor y esto pasa, bueno, aquí estamos siendo, coso, bueno, yo, bueno, yo, obviamente, siendo un tripulante, bueno, continuamos con el otro así, bueno, chicos, aquí estamos en el siguiente mapa, después de ese, miren, miren, miren cómo es esto, miren, hay un lugar que he visto acá, miren, que se puede ir, voy a ir por acá, a ver si encuentro algo por aquí, aquí están, aquí están todos los tripulantes, aquí está el naranja, obviamente, a ver si aquí tengo una misión, aquí en este lugar, no, no tengo ninguna misión, Diana, tú tienes una misión en, 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 eh, Diana, es un impostor, voy a reportar aquí, no, no, pero venía aquí, antes que yo me mates, antes que tú me mates, ¿vas a matar o no? Matarme si quieres tú, pero no puedes venir a matarme, porque estoy cerca de un botón, si vos me vienes aquí, te doy el botón, no es que es broma, no puedes hacerlo eso, estamos en el modo libre, esta es, esta es, esta es, esta es la parte que cuando vamos aquí, yo prefiero ir a misiones ojito lo que hacemos siempre también se puede ser impostor toma 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 estoy haciendo mis misiones mis tareas hola roti o algo muy raro creo que es algo normal y muy raro también porque no se mueven ¿vieron a matarse a uno? ¿por qué sigues siendo impostor? ¿sí? 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 aún no me encuentro porque podemos jugar Piggy también voy a cortar un minutito bueno aquí estamos aquí en esta parte que mira que nos está aquí en la nama creo que aquí es donde llegamos Diana estamos en este lugar aquí aquí es donde llegamos obviamente Diana ¿qué es? vamos a ir rápido aquí para el siguiente mapa bueno chicos aquí estamos en el siguiente mapa que obviamente no sé si Diana va a ser un impostor porque hay pocas probabilidades que sea y muchas probabilidades que sea que sea impostor bueno va a ser impostor la Diana es una Diana es una tramposa creo yo soy un tripulante y si y si tú estuvieras aquí yo estaría corriendo por todos los ¡ah! que bien un impostor pero no estamos no podemos jugar multijugados ¿viste? porque no tengo buen voice-over el bueno del voice-over se nos fue de las manos hasta huele a quemado también que viste como dije quemado esto parece como que va a explotar esto ¿sabías? y rápidamente Diana ¿cómo va ahí? por si te he descubierto un secreto es gracias a un youtuber por si acaso les muestro acá por si unos quieren verlo también es sobre una mongos hay una mongos secreto hay una mongos secreto está en el baño ¿estás mirándote en la sala de mirar? creo que no me estás mirando obviamente ¿eh? no, no no puedes mirar ya te explicas esas cosas pelotitas ¿eh? aquí están otras naves aquí están las llaves o no porque mirá aquí está aquí aquí una visión aquí Diana apaga eso que tiene mucho ruido no, Diana digo lo que están viendo gente de YouTube vamos al siguiente mapa bueno chicos aquí estamos en en este en este último y nuevo mapa que se trata de esto voy a hacer impostor porque porque más mejor así aquí nos hace misiones pensé que era una misión pero es una cosa estúpida porque hay una misión que me gusta pero no te lo puedo decir si quieres te lo digo bueno y bueno porque mira toda esta cosa no sé pero a mí siempre chico me gusta aparte de de chiquidad que pasaría si hubiera un circulante y este fuera un impostor porque hace trampa y hace impostor así bueno voy a decir esa palabra quieres no yo solo era para mostrar cómo era ser impostor solo si pero voy a dar la alarma para saber que tú eres el impostor otra broma dice bueno aquí estamos aquí en esta parte que espero que no me agote todos a mí hoy estuvo cerca es un globo y se me reventó en el ojo pero de baba en serio estamos aquí podemos elegir cual queremos a mí un taller en archivos pero quiero ir en cocina bonito hay una copia de este juego que se llama cosoide al sec quiere en el español creo que es que creo que se dice es el que se esconde y el el que busca obviamente así por eso se llama así creo que no había otro nombre más y le pusieron eso y otra vez el globo deja de inflarte este es uno de mis favoritos este de acá este es uno de mis favoritos aquí esta misión es uno de mis favoritos pero no puedo es el agua te refieres verdad no te gusta el agua y menos porque hay frío bueno vamos a prender el calfator bueno chicos ya prendimos el calfator porque no tenemos frío que pasa voy a yo voy a cortar y no voy a grabar más bueno yo voy a cortar también bueno chicos aquí ya terminamos hoy espero que les habría gustado el video y sigan en tiktok como la diana también pero me puedes enseñar tu tiktok que cosa en tiktok yo también ni siquiera quiero bueno por si esto mira por si esto también pueden seguirme en tiktok por si esto esto sirve para esconderse del impostor espera que cierre aquí es donde se esconde pero igual por si uno no vieron por si acaso aquí mira vieron aquí hay una banana aquí o una cosa de esas que está aquí chicos miren esto quizás es una cosa que tal vez ustedes no notaron quizás sea una zanahoria de minecraft dorada o quizás sea de esta parte nunca vayan aquí porque se pierden y bueno y vayan esconderse acá si viene el impostor pero apúrense porque si no lo descubren yo no mi cuenta mi cuenta de tiktok es como fabián es un agua que va junto todo y un cero un cero ¿entendieron? adiós adiós y esa cosa así